Y que debo hacer yo ahora si me dices que me extrañas Que ni tus noches extremas quitan mi nombre en tus penas Y que debo hacer yo ahora si solo tengo momentos En los que no hay pensamiento, quiero salir a tu encuentro A tu encuentro Momentos, momentos son solo momentos de extrañarte tanto, tanto Momentos son solo momentos de llamarte entre mis llantos Y yo sé que de lo tuyo al fin y al cabo solo son momentos Tan solo momentos Y que debo hacer yo ahora si esta tu eterna balanza No se inclina hacia algún lado, quieres cambiar el pasado Y que debo hacer yo ahora si el momento es solo esto Vienes domingos y lunes, pretendes después que me esfume Que me esfume Momentos, momentos son solo momentos de extrañarte tanto, tanto Momentos son solo momentos de llamarte entre mis llantos Y yo sé que de lo tuyo al fin y al cabo solo son momentos Tan solo momentos, tan solo momentos Momentos son solo momentos de extrañarte tanto, tanto Momentos son solo momentos de llamarte entre mis llantos Y yo sé que de lo tuyo al fin y al cabo solo son momentos Y yo sé que de lo tuyo al fin y al cabo solo son momentos Momentos tan solo 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 momentos Gracias.